En el Estadio Nacional, Universidad de Chile, preparándose para la liguilla de promoción y Wanderers para lo que será la segunda división, arbitraje Manuel Zúñiga. Allá hay penal de Miranda que decreta el árbitro. 25 minutos, Mariano Puyol y se luce Jaime Zapata. Y de la misma jugada, vean ustedes, cuando uno dice son cosas del pueblo, estas son las cosas del pueblo. Se quedan todos con el aplauso para Zapata, pero Zapata también va a Wanderer hacia el otro lado, en el contragol. Y un minuto después, Horacio Jara, con ese voleo, pone la ventana. Del penal de Puyol al gol de Jara. ¿Qué me dicen ustedes? Cosas del pueblo. 1 a 0 para Santiago Wanderer. Buen empalme, derrotado Walter Mayer. Y Universidad de Chile volvió a vivir gracias a las pelotas detenidas, o pelotas muertas, como se dice en el fútbol. Aquí un buen arranque de Arancibia. Y salva nuevamente Zapata. Lanzamiento de esquina. Carlos Morales, pelota muerta. Y Horacio Rivas logra el empate para la U. 40 minutos de la primera etapa. Con algunos manchones quedó el césped del Estadio Nacional, que seguramente se va a recuperar para las liguillas finales de promoción y de Copa Libertadores de América, porque ayer hubo una festividad para los niños de parte de la Presidencia de la República. Ahí controla Jaime Zapata ante Gabriel Galindo. Segundo tiempo. La U siempre la ataca. Y Gabriel Galindo, cabeceando hacia atrás, logra a los 12 minutos, en otra pelota muerta, hacer revivir a la U. 2 a 1, Universidad de Chile. Y lo tiene todo para ganar el elenco de Alberto Quintana. Pero no logra concretar la gran cantidad de ocasiones. Vean esta de Arancini. Se acomoda zurdazo, poste. En el otro sector arranca la U, Morales. Y va a haber un gol invalidado por posición de adelanto de Galindo, no de Torres, que fue el autor del gol. Ahí está el guardalínea con la banderola arriba. Y otras oportunidades para la Universidad de Chile. Arancini y nuevamente se luce Zapata. Otra vez la U. Arancini. Juega coordinadamente el equipo azul, que tendrá que ir a la liguilla de promoción. Galindo. Y nuevamente Zapata. Con los pies. Y a los 40 minutos, viene esta jugada. Queda Alex Martínez y el juvenil Retamales. Logra meter la pelota dentro del arco. Esa pelota ingresa y es el 2 a 2 de la U con Santiago Wong. No. Gracias.